Cantar Y el sentimiento Siento los cueros repicar Y mi cuerpo no cesa de bailar Dejándome llevar por el compás Que bien me siento Y es que el canto Yo lo llevo por dentro Cantando yo viajo el mundo Brindándole sentimiento Y es que el canto Yo lo llevo por dentro Tres amores tengo dentro De mi alegre corazón Y es que el canto Yo lo llevo por dentro Cuba, Bella, El Sol, La Rumba Y cabecita de algodón Y es que el canto Yo lo llevo por dentro Lo que soy Es la gracia de Dios Su amor me dio este talento Que te brindo con mi voz Con mi voz Los cielos Yo lo llevo por dentro Y es que el canto Mi vida es cantar, por eso canto, canto, canto Qué cosa bella de gente que me ha traído hasta aquí Mi vida es cantar, por eso canto, canto, canto Es que yo nací cantante y quisieron que fuera actriz y lo hice ¡Azúcar! Por eso canto por aquí, no te quieras que me llamen Canto, canto por allá, allá tengo que cantar Por eso canto por aquí, y es que yo nací cantante Canto, canto por allá, así voy a terminar Por eso canto por aquí, yo mismo canto en Europa En América central, por eso canto por aquí Después me voy para el Asia, y hasta el sur voy a parar Por eso canto por aquí, América Latina te quiero Los cinco continentes me conocen ya ¡Azúcar! ¡Azúcar! Por eso canto por aquí, que lindo es cantarle al mundo Por eso canto por allá, y sentir su aplauso hermoso Por eso canto por allá, señores cuando les canto miren Por eso canto por allá, que yo lo vivo y lo gozo Por eso canto por aquí, les dejo mi vida, mi voz Por eso canto por allá, muchas gracias por tanto amor ¡Azúcar! 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 ¡Azúcar!